Cómo me apena el verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serán Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirán Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales Tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serán Y para siempre amor No escuches ya más ¿Qué pueden saber? ¿Qué pueden saber? Si nos queremos Mañana y hoy Mañana y hoy Entenderán Lo sé Tal vez el destino Te hará pensar Más la soledad Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo haremos Muy juntos Pues En mi corazón Créeme 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 que tú Te dirás Estarás dentro de mí Hoy Y por siempre Amor Tú en mi corazón Sí en mi corazón No importa qué dirán No sufras más Dentro de mí Dentro de mí estarás 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 Siempre 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 Aquí siempre Para ti estaré siempre 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 Y por siempre Solo Mira a tu lado Solo Mira a tu lado Solo Mira a tu lado Mira a tu lado Yo estaré Siempre Te digo Si Mira a tu lado